El día domingo 13, a partir de las 14 horas, ya nos vamos a estar concentrando en lo que es la posada del cazador en Alijilán. Vamos a hacer una actividad muy placentera y al aire libre, que es un cicloturismo que va a realizarse desde Alijilán hasta La Viña, departamento Paclín, pasando por lugares de mismo Alijilán, manantiales, Quimilpa y llegando al dique de Sumampa y luego a la localidad de La Viña. Son 69 kilómetros de cicloturismo. Vamos a realizarlo en dos grupos, un grupo ya con gente más experimentada en esto y otro grupo más tranquilo, más light, digamos. Y bueno, el recorrido es muy lindo y la idea es promocionar la actividad en bicicleta y promocionar también nuestros lugares del departamento Santa Rosa y el departamento Paclín, pasando por lo que es el dique de Sumampa más precisamente. Bueno, es un circuito muy lindo, muy atractivo y bueno, nos va a estar visitando gente de Santiago del Estero, gente de Tucumán, gente de Frías también, gente de Catamarca, más la gente de la zona del departamento Santa Rosa, que bueno, que se están promocionando mucho la actividad en bicicleta y la idea es, con estas actividades para el año que viene, ver si podemos realizar un campeonato departamental, si bien ya hay otras actividades en todos los departamentos, como Capayán, Ambato, acá en la ciudad capital también, estas actividades, pero bueno, nosotros también tenemos nuestros circuitos y bueno, a través de ellos promocionarlos. Si no quieran dar inicio, ¿va a tener algún costo? No, la actividad es totalmente gratuita, simplemente hay que llevar todos los elementos necesarios para ayudar, que son los elementos de seguridad, protector solar, ropa clara, comida rápida y liviana, y si bien después de la actividad vamos a concentrarnos con una buena juntada de camaradería, y vamos a buen pan casero y tortillas al rescoldo en nuestro alijilán, la idea es juntarnos a partir de las 14 horas en la poza del cazador, y a partir de allí, bueno, se va a hacer una charla técnica explicando el recorrido, en fin, los dispositivos de seguridad, más la asistencia que vamos a tener también, y como te decía... ¿Y de vuelta o...? Y de vuelta son 69 kilómetros. 69 kilómetros. Vamos a hacer un parte de lo que es desde Quimilpa, la entrada de Milcau a Manantiales, por asfalto, pero después todo el resto del recorrido es más bien ripio, arena, hay que cruzar algunos ríos, arroyos, algunas subidas, bajadas, y bueno, es muy lindo y muy atractivo el circuito, así que a partir de las 14 horas, como te decía, a las 14.30 vamos a hacer la charla explicativa, los ajustes técnicos, y a partir de las 15 horas, si Dios quiere, ya vamos a estar rodando desde Alijilán hasta La Viña, departamento Paclín. ¡Gracias!